Hola amigos, que tal, como están? Hoy nos encontramos en un nuevo video Hoy nos vamos en busca de hierbas naturales que hay acá en la sierra Amigos, así que nada más que decir, comencemos con este bonito video Amigos, en esta ocasión, nosotros nos vamos a ir con esta barcana Esta es una herramienta de trabajo que la usamos aquí en el campo Busquemos ahora las hierbas naturales Entonces, en esta oportunidad ya nos encontramos con la primera planta medicinal de acá de la sierra Mira, esta nada más y nada menos es salvia Amigos, como pueden ver, acá tenemos salvia, es una planta medicinal, miren, miren Vamos a sacarle Ahí está, mira, esta se llama salvia Salvia La planta medicinal para dolor de estómago Normalmente son para reposo de mate y leche Llegamos, llegamos Ahorita amigos, casi a 4000 metros sobre el nivel del mar Estamos en un lugar más altura Y hace más frío Y estamos en busca de plantas medicinales, curativas Y amigos, si ustedes sabían que la ortiga es una planta medicinal que se puede consumir en mate Y también en... Lo puedes usar, digamos, cuando tienes dolor de pies o calambres Y te castigas con esta ortiga, amigo Prácticamente hace efectivo Efectivo, amigos, miren, ahí veanlo ustedes Ahí está la planta medicinal, la ortiga Amigos, miren, nos encontramos con dos plantas medicinales ahorita mismo Esto, por ejemplo Esta plantita se llama chichimpa Y esto lo puedes consumir en mate Y canchita Maíz riquísimo, amigos Muy riquísimo y delicioso Y amigos, el otro que dirás ¿Qué es la plantita? Acá, miren, esta plantita se llama Tikachapumpi Así lo llaman acá en el campo Tikachapumpi Y esta también se consume en mate Es mayormente para resfríos Mal viento Entonces, miren, vean Esta es una planta medicinal riquísima Como ya tenemos dos Y esta nos vamos a llevar para tomar y consumirlo, amigos Mira, riquísimo Son plantas medicinales naturales de la sierra Amigos, lo bueno de esta planta de chichimpa De la que está distinto Tiene un olor muy riquísimo Agradable Amigos, mira Siguimos encontrándonos con chichimpa Con chichimpa acá, miren, chichimpa Y justo nos topamos con hueco de un zorro Un zorrino adentro de vivir Un zorro o zorrino, mira, chequen Hay una gallina, hay una correa Supuestamente que hayan pescado Algo en ahí Amigos, mientras yo caminaba En esta oportunidad Me encontré con un cactus Y esto es lo que ven Esto es lo que ven aquí Es una tuna silvestre Nosotros lo conocemos así Tuna silvestre Acá en la Sierra Andina Así que, amigos Y esto lo vamos a comer ahorita Lo tenemos que sacar con este huarcanita Mira, vamos a sacarle Ya sabía, estaba ahí Esto, 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 mira Así, y esta más, amigos Este, mira, con arcanitas Y ya salieron dos Ahí tenemos dos tunas silvestres Frutas silvestres de la Sierra Amigos, en esta oportunidad Vamos a comer la rica tuna silvestre Y así que, amigos Pelemos con cuidado Lo primero que tiene que hacer, amigos Es bajar la cabecita Bajar la cabecita donde están los quepos Mira, así Y así sale Y luego, último, amigos Es tener que pelar la tuna silvestre Así, mira, de esta forma Yo soy malo para pelar, amigos Y tiene también, mira, sus pepas Tiene sus pepas Acá vamos a comer el primerito Se me escapó Riquísimo, gente Riquísimo Amigos Observen, mira Nos también nos encontramos Con una fruta silvestre Lo que pueden ver ahí Los rojitos Estos rojitos son Manzanitas Solo quedan poco Porque antiguamente Había full grandes Crecían estas manzanitas Yo pienso que es por el cambio climático O la contaminación De las manzanitas Mira, estos son riquísimos Son No sé cómo lo llaman En diferentes pueblos Pero acá nosotros lo llamamos manzanitas Lista, mira Sí, son riquísimos Son frutos Nos vamos a comer las manzanitas Provechito Riquísimo, amigos Dulce Amigos En esta ocasión Me encontré Con un zancayo grande Porque antiguamente El zancayo Crecía ese tamaño Y algunos Lo está llevando así Mira, amigos Observen aquí Este Este es el tamaño Que antiguamente Crecían los zancayos Creo que Por la contaminación Ya no crecen muy grandes Ya, mira Mira, amigos Lo que recolecté Acá tenemos zancayo Tuna silvestre Y manzanitas Amigos Me dio hambre Y voy a tener que comer Este zancayo Mira Grandazo Gente linda, hermosa No he traído almuerzo Nada Mira Ahí está Grandazo Otro Ahora nos encontramos A 4000 metros Sobre el nivel del mar Estamos a una altitud Tan alturaza Casi junto con el cielo Como pueden ver ahí, amigos Aquí en las alturas Es donde hay Hierbas naturales Frutas silvestres Y muchas cosas A mí me da Observen Mira, el viento Corre fuerte por aquí